Hola chicos, buenos días. Fíjense bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy importante y muy interesante para todos nosotros. El tema se llama el sistema solar. A ver, Rodrigo, dígame, ¿qué es el sistema solar para usted? ¿Qué es el sistema solar para usted, Rodrigo? Bien. Es todo lo que ocupa el espacio, dice Rodrigo. ¿No? Vanessa, ¿qué es para usted del sistema solar, Vanessa? Dice, Vanessa, es todo. Bueno, para Vanessa es todo el sistema solar, ¿verdad? Es todo, para Vanessa es todo, dice. A ver, Azúa, ¿para usted qué es el sistema solar? ¿No, Azúa? Bueno, fíjense bien, el sistema solar, como ustedes lo acaban de decir, el sistema solar, dice, es el conjunto ¿De qué creen ustedes? Es el conjunto de qué? Es el conjunto de cuerpos celestes, ¿verdad? Es el conjunto de cuerpos celestes, ¿verdad? Que giran, dice, alrededor. ¿De quién? Del sol, ¿verdad? Dice que son los que giran a un alrededor del sol, dice. Y que el sol, dice, el sol es nuestra única estrella del sistema solar. ¿Verdad? La única estrella, dice, del sistema solar. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Dice que el sol, el sol, dice, es la única estrella, dice, ¿dónde qué? Donde los cuerpos celestes giran. ¿A dónde? Alrededor. ¿De quién? Del sol, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya lo copiaron, chicos? Entonces, el sistema solar son todos los cuerpos celestes que los conforman, ¿verdad? Aparte de los planetas, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más o quiénes más conforman al sistema solar? ¿Sí? ¿Quién más? Los asteroides. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más, Tamara? Dígame. ¿Quién más conforman al sistema solar? A ver, Lenin, ¿quién más conforman al sistema solar? ¿Quién más? Los cometas. Muy bien. ¿Quién más? Los satélites. Muy bien. ¿Quién más conforman al sistema solar? ¿Quién más? Bueno, perfecto. ¿Ya copiaron, chicos? ¿Ya copiaron, chicos? Bueno, ok. Continuamos con nuestro tema, ¿sí? Quedamos con que los cuerpos celestes giran, ¿a dónde? ¿Alrededor de quién? Del sol, ¿verdad? Este es el... Este es el sol, ¿verdad? Ese es el sol, ok. Dice que en el sistema solar, como ya mencionamos, hay satélites, asteroides, cometas, etc. ¿Verdad? Dice, los planetas son ocho. ¿Cuáles son los planetas? A ver, quiero que me digan los planetas. El nombre de un planeta. Vamos a empezar con el nombre de un planeta. Regina. A ver, dígame un planeta, Regina. Dígame, ¿cuál es el nombre de un planeta? El que es más cercano, ¿a quién? El que está más cerca, ¿a quién? Al sol, ¿verdad? Y es ¿quién? Mercurio, ¿verdad? Es Mercurio el que está más cerca al sol. De ahí, ¿quién sigue? ¿Quién son los que están más cerca al sol? A ver, Estefanía. Sí, Júpiter, Urano, Neptuno, Marte, etc., 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 ¿verdad? Ay, perdón. ¿Quién? De ahí le sigue, ¿quién? Venus, ¿verdad? De ahí, ¿quién sigue? De ahí, ¿quién le sigue? ¿La qué? La Tierra, ¿verdad? La Tierra. De ahí, Marte. Marte. ¿De ahí, ¿quién? Júpiter. Júpiter, ¿verdad? De ahí, ¿quién? De Júpiter, ¿sigue quién? Saturno. De ahí, Urano. y Neptuno, ¿verdad? Ahí, perdón. ¿Cuántos planetas tenemos? ¿Cuántos planetas tenemos? Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho planetas. Ocho planetas. Y el más cerca es Mercurio. De ahí le sigue Venus, Rey Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Fíjense bien, chicos, había un planeta muy pequeñito, pero así muy pequeñito, que apenas se alcanzaba a ver en nuestro sistema solar, que era el más, más alejado, y por eso decían que ese planeta, sí, era el más pequeño de nuestro sistema solar. ¿Cómo se llama ese planeta, Patia? ¿Cómo se llama ese planeta que fue, que descontinuado, es decir, que desapareció de dónde? De nuestro sistema solar, precisamente, ¿por qué? Porque era un planeta muy, ¿qué? Muy pequeñito. Era un planeta muy pequeñito, así. A mí me cuenta como el de una canillita, ¿sí? Era un planeta muy pequeño, que se veía muy escasamente en el sistema solar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ese, ese planeta se desintegró, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba ese planeta? Se llamaba Plutón, ¿sí? Ese planeta se llamaba Plutón, chicos, ¿sí? Y, bueno, les voy a dar, les voy a leer un poquito, ¿sí? Dice, los satélites naturales que acompañan a los planetas, ¿sí? A ver, yo les hago una pregunta antes de continuar. Díganme, ¿quién es un satélite natural? ¿Cuál es un satélite natural? Las estrellas, el sol, la luna, los asteroides, ¿cuál? La luna, muy bien, Rodrigo, la luna es un satélite natural, muy bien. ¿Ese satélite natural, de quién? ¿De nuestro planeta qué? ¿De nuestro planeta Tierra? La luna, la luna, dice, es el satélite natural de nuestra, ¿de quién? Perdón, ¿de quién? De la Tierra, ¿verdad? Ok, muy bien, chicos. Hay satélites, dice, que son más grandes que la Tierra y hay planetas que son más pequeños que la Tierra y hay planetas que no tienen ningún satélite. El planeta con mayor número de satélites es, ¿quién? Júpiter, dice, es el que tiene 64, ¿qué? Satélites, ¿verdad? Júpiter es el que tiene mayor, de todos estos planetas, Júpiter es el que tiene mayor satélite y su cantidad de 64 satélites. Bueno, para finalizar nuestro tema, chicos, dice, los satélites son cuerpos rocosos, mucho menores que un planeta, es decir, que son, ¿qué? Más pequeños que quién? Que los, que los planetas, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿alguna duda que tengan en cuanto al sistema solar? Con todo gusto estoy para apoyarles, ¿sí? ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. Adiós, chicos.